mire muchachos para que vean como es esto mira grupo para que vean como es el número este mira que rico está de toquín miren eso es tres tractores para una carreta amigos vieron eso hoy está fácil porque dimos mucho piso pero aquella loma que ustedes ven allí aquí hay una lomita para el post y es una piedra no hay manera de de rebajarla mira que le di cuchilla hoy ahora ahora con el loma miren miren qué rico está esto aquí miren miren qué rico está esto aquí